RENUNCIO A CREER QUE SOY SUPERIOR A TI RENUNCIO A PENSAR QUE TENGO PODER SOBRE TI RENUNCIO A CON MI FUERZA INTENTAR DOMINAR HIJA, HERMANA, MADRE, MUJER SAGRADA NO ERES UN OBJETO A SATISFACER MIS PLACERES EGOÍSTAS NO ERES PARA MÍ POR LA ROPA QUE USAS NI POR EL MAQUILLAJE QUE TE PONES NO ERES POR LA BELLEZA PASAJERA DE TU CUERPO RENUNCIO A QUERER EXPLOTARTE A CREER QUE PUEDO POSEERTE RENUNCIO A VIOLENTARTE CON MIS PENSAMIENTOS CON MIS PALABRAS CON MIS ACCIONES TU FORTALEZA ES DIGNA DE TODO RESPETO TU CICLO MESTRUAL UNA PERFECTA CEREMONIA EN ARMONÍA CON LA NATURALESA TU INTUICIÓN UNA SAVIA GUIERA ERES LA GUARDIANA DE LA CULTURA GENUINE LA ADMINISTRADORA DE LA ABUNDANCIA VERDADERA ERES QUIEN NOS RECUERDA LA SAVIDURÍA Y MEDICINA DE LA TIERRA PORQUE LA MADRE TIERRA ES ELA LA MATRIA SIN FRONTERAS QUE PROVEE Y MANTIENE A TODOS SUS HIJOS Y MERECE DE NUESTRO CUIDADO AL IGUAL QUE TODOS ELLAS PERDONA MUJER MI IGNORANCIA Y EGOÍSMO QUE COMO HOMBRE POR TANTO TIEMPO ESO SONIDO PERDONA POR EL DAÑO QUE TE HE HECHO COMO HIJO COMO HERMANO COMO COMPAÑERO Y COMO PADRE NIÑA JOVEN MUJER ABUELA SON UDEDES DADORAS DE LUZ QUE TIENEN CAPACIDAD DE ALUMBRAR A LOS HOMBRES CON SU FORTALEZA BONDAD Y AMOR MADRES DE LOS BUENOS PENSAMIENTOS SAGRADAS COMO LAS AGUAS DE LOS RÍOS POR SIEMPRE GRACIAS A LA MUJER POR LA CUAL SOMOS A LA MUJER POR LA CUAL SOMOS A LA MUJER POR LA CUAL SOMOS POR LA CUAL SOMOS A LA MUJER A LA MUJER POR LA CUAL SOMOS Gracias.